Pues ya tengo aquí mi lista de las 10 mejores películas para Metamor Cine del 2021. Hola, bienvenidos a Metamor Cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí está, por fin. Sé que os gusta mucho el mundo listas de lo mejor del año. Y aquí tengo mis 10 mejores películas de este 2021. Un año que he de decir que, ostras, me he puesto a hacer así la lista y digo, es que metí a otras 10 más, ¿eh? Porque ha sido muy completo, ha habido mucho buen cine de todos los estilos, de todos los géneros, de todo tipo. Pero haciendo así un poco mi balance del año y lo que más me ha impactado, me ha gustado o me ha llamado la atención, pues aquí tengo las 10 películas. He de decir que todo me ha ayudado muchísimo más con Letterboxd, que es esa red social de críticas de películas, que por cierto, si no me seguís, estoy por allí criticando diariamente las pelis, que me he visto unas cuantas y series ya, pues no te sé decir, porque obviamente ya sabemos que Letterboxd no cuenta series, pero flipante. Así que sin más dilación, me meto de lleno en la lista de las 10 mejores películas para Metamor Cine. Antes de empezar con las 10 mejores películas, quiero destacar una cosa que no entra, pero que para mí ha sido una de las cosas más impactantes y que más me han gustado de este 2021, que es Get Back, el documental sobre esas tres semanas de los Beatles, dirigido por Peter Jackson, con material inédito de cómo se gestó aquel concierto, de cómo se gestó, digamos, esa separación del grupo, y que para mí como Beatlemaníaco, pues ha sido una auténtica pasada y que os recomiendo a todos los que os gusten los Beatles o os guste la música en general, porque esa sensación de estar como metido de lleno en los ensayos, en las conversaciones, era como estar mirando por una mirilla a unos genios, ver cómo crecen y nacen canciones que para mí son himnos o que me han marcado tanto. Entonces, yo os lo recomiendo, está en Disney Plus y no entra en las 10 mejores películas, porque no es una película, pero quiero destacarlo como una de las cosas audiovisuales más impactantes y que más me han llegado al corazón desde 2021. Ahora sí, vamos con las 10. En el número 10, Nobody o Nadie. Película de acción, un thriller que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo que estuviesen estas 10 mejores películas, porque no pensé que me iba a gustar tanto. De los productores de John Wick llega esta película, en la que Bob Odenkirk, el señor de Better Call Saul, protagoniza un thriller de acción que la verdad es que me ha fascinado. Es como ver como una película de acción que mezcla el estilo cómic, ese estilo que viene de John Wick, una película con su humor, una película con un ritmo buenísimo y además con bastante potencia en cuanto a la parte visual, en cuanto a la parte musical. O sea, creo que es una película súper completa y que de hecho a mí me ha gustado más que las de John Wick. O sea, yo pues me esperaba un entretenimiento ligero de acción, pero a mí me ha parecido mucho mejor, con buenas interpretaciones, con sus partes macarras, con sus buenas coreografías. Me ha parecido una maravilla y me ha gustado más de lo esperado y cuando yo estaba mirando las películas digo, es que a mí esta película me ha fascinado. Me la volvería a ver 300 veces y de verdad que me ha gustado mucho. ¿Me sorprende que esté aquí? Sí, pero es lo que toca. En el número 9, película francesa Titán, una película que pude ver en Sitges, una película que ha estado hasta hace nada hacia la carrera de los Oscars, pero se ha quedado fuera. Una película súper impactante, una película visceral, una película llena de violencia, con mucho mensaje, con reflexiones, una película difícil de ver, pero que a mí me dejó atónito. Me parece que es todo un ejercicio de buen cine, de lenguaje cinematográfico. Es una película que no voy a olvidar tan fácilmente porque esa experiencia en el cine fue muy impactante. Yo la viví muy de lleno y me parece que es una peli obligatoria de este año. Como digo, es muy difícil de recomendar porque no creo que sea una película para todos los gustos, para todos los paladares, pero sí que es una película que si buscas emociones fuertes y algo interesante y algo diferente, tiene que estar en tu lista. Así que no podía dejarla fuera. En el número 8, he hecho trampas, sí, soy así, y tengo dos películas de animación. Una es Belle, otra es The Mitchells contra las máquinas. Una película de animación, digamos, asiática y otra película occidental, estadounidense. Dos películas que tienen en común el tema de las tecnologías, por decirlo de alguna forma. Aunque digamos que Los Mitchells tira más, por un lado más cómico, Belle sí que tiene una parte más dramática y quizás hasta incluso crítica. Dos películas que su animación es una pasada, de verdad, cada una en su estilo, pero son una pasada. Los Mitchells nos recuerda más, un poco más al Spider-Verse. Y Belle, pues es lo que viene a ser un anime de toda la vida, pero que también, digamos, que incorpora cosas nuevas, con unos diseños increíbles, una música espectacular, y Los Mitchells con unos personajes y un ingenio maravilloso. Creo que son dos películas que, fíjate que no siempre la animación se cuela en mi top 10 y este año meto dos. No me puedo quedar con una porque me parecen muy diferentes, pero al ser de animación he querido unirlas, ya que, pues este año han entrado, pues que entren las dos. Así que no me puedo quedar con ninguna de las dos, las dos súper mega recomendadas en el número 8. En el número 7, otra experiencia inolvidable de El Festival de Sitges, que es The Innocence, una película que, bueno, no se ha estrenado todavía, digamos, comercialmente en España. Me imagino que llegará el año que viene, a principios creo, o para la primavera. Una película muy dura, una película cruda, una película cruel, que habla sobre la inocencia, sobre la maldad en, digamos, los niños. Una película nórdica que, pues tiene un poco esa frialdad. Es un ejercicio de dirección increíble, con un casting de niños que está espectacular. Mirad que es difícil trabajar con niños y que tengan una frescura y que funcionen tan bien, pero en esta película de verdad que es una maravilla. Y en todos los aspectos técnicos, en cuanto a cómo nos cuenta la historia, me pareció muy difícil de ver en cuanto a que yo lo pasé muy mal. Me daba miedo, me parecía incómoda, porque lo que cuenta, lo cuenta tan bien que me creaba un mal cuerpo, pero al final es una película experiencia que me ha marcado, que me parece que está espectacularmente dirigida. Todos los aspectos son casi perfectos y sin ninguna duda fue de mis películas favoritas del festival, así que por eso está en esta lista. En el número 6, El poder del perro, una película dirigida por Jane Campion, conocida por haber dirigido un peliculón como es el piano. Dirige películas como cada 12 años y bueno, pues este año ha tocado estrenar en Netflix un thriller dramático o un drama con algo de thriller en el que yo no sabía ni de qué iba la película, salvo que estaba ambientada en el western y me encontré una película con una sensibilidad, con un lenguaje cinematográfico que a mí me voló la cabeza. O sea, creo que cuenta más por cómo está rodado, por el montaje, o sea, al final utiliza lo que es el lenguaje visual o audiovisual para contarnos cosas que no están en el guión y eso a mí me parece siempre muy fascinante y me interesa. Está dirigida de una forma espectacular, cinematográficamente tiene unos parajes, unos planos loquísimos y luego el reparto está maravilloso. Todos ellos están maravillosos, obviamente destacó a Benedict Cumberbatch porque creo que está, bueno, seguro que está nominado a algún premio y yo creo que debería de estar ahí en los Oscars y me parece una película que obviamente al yo no saber de qué iba me sorprendió mucho porque es como pequeña y muy grande a la vez y lo cuenta todo tan bien y me interesó tanto que de repente me sorprendió como que dije pero que acabo de ver. Entonces me encantó, me sorprendió, me impactó cinematográficamente espectacular en todos los sentidos y si puedes verla, si quieres saber mucho acerca de ella, mejor porque a mí me dio una bofetada en la cara y me dijo esto no es lo que esperabas. Peliculoncio, buenísimo. Tengo ganas de volver a verlo porque es de esas películas que esconden muchísimo y que con los revisionados ganará, seguro. En el número 5 ya empezamos con las movidas, tengo una película del 2020 pero que obviamente a España llegó en el 2021 y yo la vi en el 2021 entonces entra en la lista del 2021. Hablo de Otra Ronda o Another Round o Drag, película que ganó el premio Oscar del 2020 de la gala pasada a Mejor Película Extranjera, película de Dinamarca, protagonizada por Matt Mikkelsen que a mí me fascinó. O sea, cada vez que la recuerdo me gusta más. Una película que es una dramedia por decirlo así y que cuenta todo tan bien. O sea, es una película que mezcla también, digamos, ese género de la comedia y el drama con un buen casting, buenos personajes, lo que pone encima de la mesa y el debate que pone es súper interesante y luego tiene un ritmo acojonante. O sea, la película se pasa en un volado, la película te atrapa y la película parece como súper sencilla pero no lo es y a mí me impactó muchísimo. Me parece una película que es un ejercicio brutal en cuanto a todo, sobre todo a cómo contar una historia. El concepto y la premisa de salida ya es buenísima pero creo que el desarrollo es espectacular llevándonos a un final maravilloso y que seguramente ya sea casi parte icónica de la historia del cine. Matt Mikkelsen espectacular, el resto de casting que no son muy conocidos solo serán en Dinamarca pero yo no los conozco. Están muy bien, buenos personajes, muy bien escrita, buen ritmo, cinematográficamente genial, bien dirigida, todo perfecto. O sea, una película que tienes que ver y dejarte llevar. Así que, ahí está. En el número 4 de las últimas películas que he visto es West Side Story de Steven Spielberg, el remake de la película del 1961, un remake que yo sinceramente no quería que ocurriese básicamente porque para mí la película original del 61 es una de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine y el mejor musical que creo que se ha llevado a una pantalla. Y entonces yo dije ¿para qué vamos a hacer un remake de algo que es perfecto? Literalmente perfecto. Que si lo analizas milímetro a milímetro es perfecta. Pero, pues me llamó la atención, me fui al cine y dije madre mía, pues que me calla la boca el Steven Spielberg y que la pone en el número 4. Obviamente ya tiene mucho ganado con la partitura y el guión o sea son muy buenas las dos o sea la historia está genial la música es una puta pasada entonces bueno pues ya tienes ahí cositas ganadas pero es cierto que la dirección de Steven Spielberg es acojonante porque es que está muy bien o sea es que ese señor hace para que parezca fácil contarlo hace que parezca fácil esos movimientos esa planificación esa estética o sea es que es acojonante todo creo que aporta cosas nuevas que están interesantes que están bien el casting me funciona los nuevos números las cosas como digo novedosas la estética es acojonante o sea es espectacular luego a mí esa música me pone los pelos de punta no sé o sea yo cuando la estuve viendo era como ya conozco la historia ya he visto mil veces la película original pero a la vez era como que estaba viendo algo nuevo pero que ya conocía y no sé fue una mezcla de sentimientos me emocionó me impactó me entretuvo tengo ganas de volver a verla una película que ojalá aunque bueno no está funcionando muy bien en taquilla amigos pero ojalá fuese una película que las generaciones venideras la viesen para sobre todo descubrir la original pero vamos como remake chapo Steven Spielberg chapo en el número 3 Denis Villeneuve trajo Dune una película que parece que dividió pero bueno en general yo creo que gustó a mí me gusta bastante la ciencia ficción pero no os creáis que este es mi tipo de cine el tan épico pero yo entré de lleno me gustó como estaba contado técnicamente espectacular el casting está genial el lore que tiene ese universo y como lo presenta es maravilloso y pues sobre todo me ha dejado con muchas 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 ganas y hype de ver la segunda parte la verdad es que fue toda una inmersión en un universo que yo conocía aparte porque la película de David Lynch creo que nunca la he terminado pero que consiguió atraparme que consiguió no sé trasladarme a ese a ese universo y dejarme boquiabierto una película que tengo ganas de volver a ver que veré la segunda parte y que sin ninguna duda ha sido uno de los espectáculos más magnéticos e impactantes que he visto este año por eso está aquí en el número 2 me ha costado mucho decidirme entre la 2 y la 1 porque para mí están muy a la par pero ahora os contaré porque he elegido la 1 en el número 2 está The Suicide Squad el escuadrón suicida de James Gunn este señor a mí me fascina o sea es un director que cada vez me gusta más y el escuadrón suicida me encantó y me parece uno de los blockbusters más arriesgados más perfectos que nos han dado en muchísimo tiempo no sólo por el carisma de los personajes no sólo por toda esa mezcla de géneros por ese rollo serie B por cómo está hecha porque esa acción esos efectos visuales todo es perfecto la música cómo James Gunn equilibra comedia sin perder el corazón cómo los personajes por ejemplo Harley Quinn en esta película es en la que más brilla o sea cómo consigue que esos personajes siempre luzcan mejor y siempre caigan mejor o sea tiene esa sensibilidad que hizo con los guardianes de crear como a personajes antihéroes convertirlos en más humanos que nunca ahí hay un un tiburón que le quieres abrazar o sea es una película que se me pasó volando que me sorprendió que técnicamente es impecable que me parece una fiesta y que como blockbuster me parece pues el mejor de este año obviamente no sé lo tan loco no sabes para dónde iba fuegos artificiales como todo el rato estaban pasando cosas todo bien medido todo bien equilibrado todo con cariño con buen gusto con muchísima cultura pop y de referencias a Tutiplen con lo cual yo caí rendido y me encantó y en el número uno la ganadora de este año ha sido para mí Last Night in Soho película dirigida por Edgar Wright una película que también mezcla géneros una película que a mí me dejó fascinado por lo que cuenta y cómo lo cuenta creo que la dirección de Edgar Wright sigue siendo espectacular por aquí también nos llevan partes a un musical por otro lado a un cine o un thriller psicológico mezclado con el terror con el yalo con un montón de referencias una película sorprendente diferente con una estética super marcada con una banda sonora que se te va a la olla con un casting brillante con un ritmo buenísimo con mensaje o sea una película super completa y que cuando salí del cine salí fascinado ¿por qué he elegido esta película y no de Suicide Squad que era con la que luchaba? porque creo que cinematográficamente o según mis gustos o lo que me gusta a mí esta película es más yo que Suicide Squad o sea es una película que me define más como cinéfilo y como persona y aunque estaban a la par pues he decidido ponerla a la primera ya Baby Driver fue un número uno en las listas de Metamorfine en su año y este año vuelve a coronar Edgar Wright y me encanta esa película o sea me fascina es que es una maravilla amigos es una maravilla estas han sido mis 10 películas espero que os haya gustado la lista espero que compartáis conmigo algunas seguramente otras no seguramente hayáis dicho que hace esa película ahí pero lo importante es que me contéis abajo que os han parecido cuáles son las vuestras qué es lo que más os ha gustado de este 2021 y bueno pues en qué estáis de acuerdo conmigo y en qué no ya sabéis que podéis seguirme en Metamorfine por todos los lados por todas las redes sociales y así poder hablar del mundo del cine y de las series y nada más que se acaba este 2021 desearos que lo terminéis muy bien con mucha salud y que lo empecéis mejor y con mejor salud y bueno pues el 2022 viene cargadito así que aquí estaremos en Metamorfine para seguir dándoos contenido y bueno pues daros las gracias también por por el apoyo por estar ahí siempre porque mucha gente fija a la que tengo mucho cariño y nada que continuamos mira yo estoy ya esto no es COVID es que estoy estresadísimo ya con los focos con todo preparado tengo que hacer mil cosas y ya no me da la vida que un beso muy fuerte que nos vemos el próximo año y que mientras tanto no os olvidéis de ver siempre muchísimo cine hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.